Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la sesión de esta noche, espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez. Para quienes no me conozcan, voy a estarlos acompañando esta noche con este seminario en el cual vamos a estar hablando sobre el oro. Vamos a hacer un análisis fundamental, técnico, proyecciones para ver si podemos tener alguna oportunidad de entrada y análisis de lo que hemos venido trabajando hasta ahora con este activo que lo venimos siguiendo hace bastante. Bien, les comento, esta aplicación por la que estamos dando este seminario tiene disponible un chat Entonces, cualquier duda que surja o si quieren dar una opinión los invito a que lo hagan a través del chat y que mantengan por favor los micrófonos cerrados para que no haya interferencias en el sonido. Así que son bienvenidos a comentar todo lo que deseen, tanto dudas como si quizá no estén de acuerdo con algún punto que yo diga y quieren que lo debatamos, también están invitados para hacerlo. Bien, este seminario es gratuito y es organizado por New Capital Securities Este es el email de soporte, support.newcapital-mediosec.com Si les surge alguna duda después, ante cualquier cosita también se pueden comunicar por ese medio. Bien, vamos a ver entonces si realmente tenemos una oportunidad de compra en el oro Si hubo anteriores de las que hayamos venido trabajando, vamos a hablar entonces de todo eso Bien Vamos a comenzar entonces con la parte fundamental Les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados Les voy a mostrar aquí en mi cuenta de Instagram que se llama emilia-trader, de paso los invito a todos a que me sigan He subido unas historias donde puse una de las últimas noticias del oro Vamos a ver entonces por qué se han dado los últimos movimientos Vamos a verlas Bueno, acá está la publicación del seminario Y aquí tenemos esta noticia que dice que los precios del oro el día de hoy han registrado un buen desempeño de los últimos tres días porque ya les voy a mostrar que el oro estuvo una caída brusca Una caída muy veloz y después se recuperó con la misma velocidad Y les voy a explicar cómo se llama esa situación Tiene un nombre particular Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante Continuamos acá con la lectura para indagar entonces un poquito más en la parte fundamental, las partes de las noticias ¿Por qué es que el oro entonces ha tenido ese movimiento? El tema es que la Reserva Federal y además el Banco de Inglaterra es decir, dos bancos centrales de los más importantes del mundo por supuesto han anunciado que no tienen ningún apuro en subir las tasas de interés Por supuesto me refiero a las tasas de interés de cada una de las divisas Tanto el dólar como la libra no van a sufrir las consecuencias de un aumento de las tasas de interés por parte de sus respectivos bancos centrales Les quiero recordar que cuando la tasa de interés aumenta la moneda en cuestión se fortalece Es decir, que en este caso estaría fortaleciéndose el dólar o estaría fortaleciéndose la libra si las tasas de interés tuviesen un movimiento hacia el alza que por el momento las mantienen bajas y no ven perspectivas de que vayan a subir en el corto plazo Por otro color les dibujo En el caso de que la tasa de interés se mantenga abajo porque ahora están muy bajas o incluso las bajen un poquito más que también es otra opción Entonces esto implica una debilidad para el dólar como la libra Acá les digo dólar y libra porque justamente estamos hablando de que estos dos bancos son los últimos que se han pronunciado con respecto a esto que se van a mantener entonces dentro de este plan Pero el oro tiene una característica y es que tiene una correlación inversa al dólar Entonces, ¿qué significa que haya una correlación inversa? Ahí se los voy a dibujar de este otro lado Esto significa que cuando el dólar sube el oro baja y cuando cae el dólar el oro hace todo lo contrario Entonces para resumir el porqué de los últimos movimientos en el precio del oro quiere decir que como estamos en esta opción donde el dólar se va a mantener bajo significa que estamos dentro de esta opción y entonces el oro genera ese aumento Pero primero tuvo una caída ¿Sí? Y esa caída fue por otra parte de la noticia que en esta imagen no la indica pero se las voy a explicar igual Y es el tema de la reducción en la compra de los bonos Se los explico entonces por acá La primera cosa que ellos dijeron es que iban a reducir la compra de bonos Reducir la compra de bonos es una medida de política monetaria más restrictiva que es totalmente compatible con esta idea de subir las tasas de interés ¿Bien? Si hicieran las dos cosas juntas es decir reducir la compra de bonos y aumentar la tasa de interés estarían tomando medidas súper restrictivas ¿Sí? Entonces eso impulsaría al dólar al alza y al oro a la baja ¿Quién no anunció en esto? ¿Sí? Un momentito Por favor mantenga los micrófonos apagados porque si no se escucha ruido y así no se interrumpe el audio ¿Bien? Continúo Entonces lo primero que mencionaron en la Reserva Federal era que estaban ya dispuestos a empezar con el plan de disminución de compra de bonos Entonces eso generó una caída en el precio del oro que fue la primer caída pero cuando luego mencionaron esta otra parte es decir que no tienen intenciones en subir las tasas de interés de forma rápida o cercana entonces el oro sube ¿Bien? Entonces primero cayó y después subió Eso es lo que yo les voy a mostrar a continuación en los gráficos para que puedan entender el porqué y además esto viene acompañado de otro concepto que es propio de la publicación de eventos fundamentales Voy a borrar por acá y voy a leer una pregunta que me han hecho acá en el chat Un segundito Así la leo Recuerden todas las preguntas que surjan Sí Me las escriben A ver Dice Alexandra O sea que podríamos suponer que el dólar en este periodo tiene que bajar o debilitarse porque Jerome dijo que no pensaba subir las tasas todavía o sea que el oro seguiría subiendo Por el momento sí Por el momento eso es lo que se espera Bien Ojo El dólar ya no va a estar tan bajista como antes porque hay otra parte de la noticia que es lo que yo les decía que es la disminución en la compra de bonos Sí Entonces ya no va a ser tanta caída como antes que había mucha compra de bonos y tasas de interés bajas Estaban las dos cosas juntas Ahora hay una sí y una no Entonces el ritmo de las caídas del dólar van a disminuir ¿Bien? Aunque se están un poco más fuertes Por eso se nota ese cambio Por eso es que ha subido un poco Porque ya hay otra idea Ya no está tan bajista el dólar El contrario Y las cosas van cambiando Está totalmente diferente la situación monetaria Entonces no va a ser lo mismo que antes Para nada Bueno Continuamos acá con la otra noticia Y acá dice Les remarco Dice La Reserva Federal Dijo el miércoles ayer que empezará a recortar la compra mensuales de los bonos Con planes de terminarla ya directamente no comprar más de la forma que lo viene haciendo en 2022 O sea esta noticia fortalece mucho el dólar y debilita mucho el oro Más allá de que después las tasas no cambien Esta noticia es fuertísima de que ya directamente quieran frenar con esto Entonces por eso como te decía recién Alexandra no significa que el dólar vaya a seguir cayendo de la misma forma que lo hacía antes porque esta noticia está totalmente en contra ¿Sí? De eso Es como que tenemos un poco de cada cosa y tenemos que aprender a convivir con dos cosas que son opuestas a la vez ¿Sí? Y además mantuvo la Reserva Federal la opinión de que la alta inflación es transitoria que es lo que vienen diciendo una y otra vez Cosa que los inversionistas los economistas que se encuestan y dan notas usualmente piensan que esta inflación no es transitoria sino que va a ser más larga Pero bueno es lo que han dicho ellos ¿Sí? Obviamente tampoco pueden decir públicamente que hay un problema enorme de inflación porque tampoco pueden inyectar tanto pánico a las personas que lo escuchan Imagínense ustedes la responsabilidad que tiene una autoridad de un banco central en dar un mensaje y que este no sea tomado con pánico porque se le puede ir todo por la borda todo el esfuerzo que han hecho se les puede ir entonces tienen que ser muy cautelosos Es como que el presidente del país donde cada uno de ustedes vive salga y diga públicamente hay problemas de esto y problemas de este otro son muy tratan de decirlo pero de una forma muy amable para los oídos de los ciudadanos porque es muy feo escuchar eso ¿Sí? Entonces nunca van a decir las cosas como son ¿Bien? Eso ya es algo un tema más de política de la forma de expresar lo que pasa pero entonces dicen que no requerirá una subida de interés tan rápida que es lo que les mencionaba entonces las cosas cambiaron para el oro que es el activo en el cual estamos centrados en esta noche les estoy explicando entonces los por qué esta noticia fue sacada de la página Investing Investing.com no me entra el com Investing.com es una página muy conocida de noticias es española y obviamente es una fuente de información muy muy interesante ¿Sí? Y ahora yo les estoy explicando en detalle entonces qué significa esta noticia y les expliqué recién con esos dibujos de la tasa de interés y las monedas para que entiendan la dinámica y cómo esto lo pueden trasladar a ustedes a los precios de los activos que siguen Ahora ¿Por qué el oro estuvo alcista todo este último tiempo a nivel general ¿Sí? Cuestión de meses porque la política monetaria ultralaxa en los Estados Unidos ayudó a impulsar el oro hacia arriba ¿Por qué? ¿Por qué el oro se mantuvo fuerte todo este tiempo? Por las tasas bajas de interés ¿Sí? Que es lo que les explicaba recién cuando las tasas de interés son bajas el dólar cae y sube el oro ¿A qué se debe esto? ¿Sí? Esto se debe a que se reduce el costo de oportunidad de tener activos que no devengan intereses ¿Sí? Y los temores y los temores inflacionarios aumentaron la demanda de la cobertura les explico qué significa esto que está un poco confuso Las tasas de interés reducen el costo de oportunidad de tener activos que no dependen no devengan intereses El oro es un activo que no devenga interés ¿Sí? Porque el tenerlo no me genera un interés por tenerlo guardado en mi casa Supongamos que yo tengo tres lingotes de oro Yo no gano intereses por guardar oro Ahora si yo guardo dinero en un banco sí me deben intereses ¿Sí? Si yo lo pongo en un banco a un plazo determinado de tiempo a esos dólares o la moneda que sea yo todos los meses me van a ir depositando un interés por esa moneda El oro no Yo lo guardé y ahí quedó A eso se refiere ¿Sí? Y las tasas bajas de interés significa que por guardar dólares como está baja la tasa de interés no te van a dar tanto interés por mantener tus dólares guardados en el banco Entonces como la tasa de interés es tan baja entonces quizá tener oro no es tan no tiene tanto costo de oportunidad una cosa contra la otra el oro no devenga nada de interés devenga cero pero supongamos que la tasa del dólar está altísima supongamos que está en 20% estamos diciendo un número totalmente ridículo ¿Sí? Pero para dar un número de ejemplo si a mí me dan un 20% anual por tener dólares en el banco prefiero tener los dólares que tener oro porque el oro no me genera ningún interés ¿Sí? Ese es el costo de oportunidad es una cosa contra la otra pero como la tasa de interés es tan baja no me es atractivo guardar los dólares en el banco porque lo que me pagan es muy insignificante ¿Sí? Y además como hay problemas y temores de inflación el oro es un activo que es demandado para cubrirse de eso cuando una moneda es emitida ¿Sí? o impresa sin límite o con mucha cantidad se genera este fenómeno de inflación que lo que hace es que la moneda disminuya supongamos hace cinco años quizá con un dólar me podía comprar un sándwich por decir un ejemplo quizá hoy en día con ese mismo dólar ya no me alcanza para ese sándwich me hace falta dos dólares ¿Qué significa? Que la capacidad de compra del dólar está cayendo ¿Sí? Porque hay una inflación ¿Bien? Entonces cuando hay inflación no es atractivo tener una moneda que es víctima de la inflación en cambio tener el oro sí porque el oro no se diluye por el aumento de la impresión ¿Sí? El oro no se puede imprimir no se puede inventar el dólar sí compró papel obviamente lo hace una autoridad competente se compra papel se prende la impresora y se imprime se imprime se imprime el oro no hay que buscarlo y encontrarlo y el que existe existe y no se puede inventar ¿Sí? Entonces es por eso que el oro aumentó de precio durante todo este último tiempo ¿Bien? Quisiera saber que me escriban por favor por el chat si se está comprendiendo lo que estoy explicando hasta el momento ¿Sí? Cualquier duda me escriben Acá dice Alexandra que es interesante la observación Ah, perfecto por la explicación que di recién Bueno la otra parte de la noticia habla de que el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés frustrando las expectativas de los inversores de una subida ¿Sí? que es lo que les venía mencionando recién ¿Sí? Y bueno y la última a ver que voy a borrar todos estos gráficos muestra el gráfico del oro sin ninguna línea porque es lo que vamos a hacer hoy que vamos a actualizar los algoritmos que veníamos trabajando para ver si tenemos alguna oportunidad de compra que en realidad de lo que veníamos trabajando hubo puntos de compra o sea el precio fue al punto de compra hay que analizar si hubo patrón que eso ya es otra cosa ¿Bien? Cierro las historias de Instagram ¿Sí? Recuerden seguirme porque aquí subo información muy interesante aquí en la sección videos tengo uno de hace un tiempito que habla un poco más del oro en realidad más o menos repite lo que estoy diciendo ahora nada más que ahora el contexto ha cambiado ¿Sí? Es este video oro fundamentos ¿Sí? El fundamento sigue siendo el mismo no cambia lo que cambia es la situación actual porque cuando subí ese video que fue a ver el 15 de septiembre a hoy cambian las cosas ¿Sí? No es lo mismo Bueno y acá tienen todos los videos que yo voy subiendo de varios temas para que ustedes vayan aprendiendo son videos cortitos véanlos así van estudiando un poquito más a ver a ver a ver acá dice Alexandra pues sí se entendió la mayoría pero tengo dudas en la parte del costo de oportunidad pregunto luego si la tasa del dólar está bajista ¿no habría más oportunidad para comprar oro? por ejemplo los países como los nuestros pues con un dólar más barato podríamos comprar oro podemos comprar más oro exacto es así si vos tenés el dólar que va cayendo te aumenta más las ganas de comprar oro porque el dólar al caer va perdiendo capacidad de compra entonces no tiene sentido que ahorres en una moneda que va perdiendo su valor con el tiempo vas a querer buscar otro activo que gane valor con el tiempo o al menos que te lo mantenga y ahí sería el costo de oportunidad estaría a favor de que te apoyes en el oro y dejes del lado el dólar pero si de repente las cosas cambian y tu economía la de tu país está muy fuerte y su moneda va fortaleciéndose muestra una economía sólida vas a preferir ahorrar en la moneda de tu país porque está demostrando una fortaleza muy buena y quizás el oro lo dejes un poco de lado porque quizás al estar tan fuerte la moneda el oro vaya perdiendo vaya cayendo su valor más allá de que el oro es el oro no hay con qué discutir eso es un activo valiosísimo y lo es hace muchísimo tiempo mucho más antes de que las monedas como las conocemos hoy existieran o sea que el oro siempre es un activo que es de confianza pero los costos de oportunidad van cambiando por un desde un punto de vista totalmente especulativo cuando uno especula va a buscar ir a favor de obviamente de lo que el costo de oportunidad te dé más ganancia y aquel que no sea tan fuerte lo vas a dejar en segundo plano digamos dice Ignacio saludos estoy viendo que tanto el oro como el dólar se están fortaleciendo vamos a pasar entonces a los gráficos así respondemos la duda de Ignacio obviamente estas correlaciones se pueden romper sí vamos a ver primero el oro a ver acá está bien les explico para aquellos que están por primera vez aquí porque veo algunos nombres nuevos que no habían participado antes y obviamente les doy la bienvenida nuevamente por estar aquí por primera vez bien les explico entonces para aquellos que están aquí por primera vez conmigo les cuento aquí lo que estábamos trabajando nosotros era estas líneas negras así que como ven son equidistantes ¿a qué me refiero? a que son paralelas a que nunca se tocan esto es un ángulo que fue determinado por estas resistencias estas resistencias copie y pegue la línea y vi que coincidió acá y acá bien una vez que vimos que se rompió esa esa línea ese canal que se rompe acá ¿qué fue lo que trabajamos? trabajamos el patrón rompimiento y apoyo con esta clímax acá y acá se genera en ese punto la primer compra voy a entonces a ver poner una llamada acá ese cuadro amarillo sería la primer compra que se hace desde lo técnico después empezamos a detectar que se empieza a formar una consolidación y esta consolidación de a poco se termina convirtiendo en una zona de origen ¿sí? voy explico lo primero una consolidación es cuando los precios se mantienen laterales durante un cierto tiempo y van acumulando fuerza para romper hacia arriba o hacia abajo hacia donde rompe es hacia donde opero en este caso teníamos esta flechita indica que si rompe hacia arriba compramos y obviamente si rompe hacia abajo vendíamos pero había puesto aquí que en el caso de que el precio cayera la compra iba a ser aquí por rebote cosa que no sucedió entonces de esto nos olvidamos pero lo que sí pasó es que el precio rompió acá y eso significa que había una compra ¿sí? entonces la segunda oportunidad de compra que también la voy a remarcar se da acá con el cierre de esa vela verde y la compra dura hasta este máximo que está acá ¿sí? igual aunque el precio cae después vuelve a subir y la opción sigue siendo ganadora más allá de que la hubiesen cerrado aquí o en cualquiera de estos tres picos ¿sí? después se da otra opción que es la que nos confirma que esta consolidación es una zona de origen cuando el precio cae nuevamente a la zona de esta consolidación y con zona me refiero a cualquier precio que esté dentro de este cuadro cualquier nivel de precio a donde luego de la ruptura caiga y rebote cualquier punto es válido para comprar y eso significa que esa consolidación se convierte en una zona de origen que es un concepto que hemos venido trabajando ¿sí? no recuerdo si tengo un video específico de esto a ver déjenme ver rápido sé que lo hemos tratado porque me lo acuerdo pero no sé si hice el video me parece que no ya lo voy a hacer entonces en cualquier momento quizá esté en alguno del dólar porque lo vimos en el dólar capaz que esté acá está ¿ven? sí sabía que lo había hecho análisis del dólar más zona de origen vean este video donde explico lo que es un poco más la zona de origen con otro ejemplo también en este caso acá me preguntan el gráfico en qué temporada está en cuatro horas a mí me gusta trabajar gráficos de cuatro horas o de días porque me gusta más el largo plazo ¿sí? porque en el corto plazo lo fundamental no tiene no es relevante ¿sí? es todo gráficas o momentum digamos bien entonces el precio cae a esta zona de origen y acá entonces se genera otra compra después el precio sube y vuelve a tocar la zona de origen entonces ¿qué significa? al volver a tocar la zona de origen significa que aquí hay otra posibilidad de compra bien después el precio cae pero no la toca y acá vuelve a caer y vuelve a rebotar en el mismo lugar entonces esto es lo que le da más fuerza entonces a esta consolidación las zonas de origen siempre nacen en una consolidación y se convierten en ella cuando el precio rebota varias veces en ese movimiento en esa zona digamos entonces vean que estas son todas las posibilidades de entrada que se han dado de acuerdo a este análisis del oro que venimos siguiendo desde a ver cuando nació este movimiento en septiembre es este último algoritmo que graficamos acá me pregunta Alexandra las zonas de origen son un cambio de tendencia tienen esa naturaleza de cambio de tendencia exacto te muestro por qué vamos a achicar la imagen no significa que tenga que ser a largo plazo pero sí hace de cambio por ejemplo acá el último movimiento a ver voy a cambiar el color del lápiz acá el último movimiento que teníamos era toda esta caída que era una tendencia bajista de cuatro horas y después el precio sube acumula rompe y ya te empieza a hacer todos patrones de rebote entonces esto significa que hay un cambio de tendencia en cuatro horas no significa que por eso el precio tenga que irse y llegar a máximos y todo quizá acá haya otra consolidación y el precio gire y se va hacia abajo que ahí la consolidación estaría haciendo de inicio de tendencia así también pero sí hace de cambio así es para que indaguen más en las consolidaciones he subido dos videos este que como verán el título está mal puesto y este otro estos dos hablan sobre las consolidaciones la parte teórica un poquito más detallada de las que les estoy mencionando en esta fecha bien entonces hasta ahora hemos hecho el repaso de las oportunidades que se han dado hasta ahora con estos gráficos que venimos haciendo para aquellos que no han estado presentes cuando yo he ido dibujando en vivo estas líneas los invito a que vean en mi canal de YouTube todos los seminarios que hemos venido dando anteriormente porque las líneas que yo grafico o las líneas que yo borro lo hago con ustedes acá ¿sí? así que todas estas líneas fueron dibujadas en vivo este es mi canal de YouTube Emilia Jiménez Trading acá van a la sección videos y los seminarios son los que tienen esta portada que dice análisis en vivo o las que tienen este tipo de portadas ¿sí? que son digamos la portada de los seminarios de New Capital los otros videos estos que tienen fondo blanco son los videos cortitos que tocan temas puntuales pero los seminarios completos son estos ¿sí? están subidos todos los seminarios que hemos tenido hasta el momento hace años que damos estos seminarios empezamos en el año 2016 en marzo del 2016 empecé yo al menos a dar los seminarios aquí junto a New Capital y están todos acá obviamente no les digo que se vayan a ver los del 2016 pero vean por lo menos desde septiembre para que estén al tanto del oro porque el oro es un activo que trato de tocarlo casi todos los seminarios y ya está disponible también el que tuvimos ayer miércoles tres ¿sí? que fue el análisis en vivo ¿sí? bien entonces les dejo esa tareita para que hagan para que puedan entender el por qué fui dibujando estas líneas si es que están interesados en ver cómo lo hice bueno vamos a pasar a ver ahora lo que se viene porque ya vimos el pasado explicamos vamos a ver qué tenemos ahora para dar bien voy a borrar estas estos cuadros amarillos para que no interrumpan el análisis y también estas flechitas que ya no tienes no tiene sentido que las tengamos bueno no sé por qué se me borra ahí está ahora sí bien ¿qué fue lo último que estábamos trabajando acá? este ángulo negro ya no sirve porque fue roto acá y el precio empieza a hacer otras estructuras y empezamos a ver que están coexistiendo otros ángulos ¿cómo es que nos damos cuenta de eso? porque vimos que estos soportes coinciden muy bien y que esta línea si la copiamos y la pegamos coincide la perfección con estas resistencias por eso se llama algoritmo porque una línea con una misma inclinación coincide en todo el gráfico un ejemplo para que ustedes puedan ver estos algoritmos que de los cuales también tengo videos en mi canal de Instagram vean por ejemplo el Nasdaq este mismo ángulo como ven las líneas son equidistantes son paralelas y como ven los soportes y resistencias coinciden a la perfección los precios rebotan justo ahí entonces eso es un algoritmo de tendencia que está programado previamente de antes ¿quiénes lo programan? las personas que tienen un capital gigantesco y no vamos a decir personas vamos a decir empresas los fondos de cobertura los traders institucionales y demás ellos ya tienen las tendencias más o menos programadas más allá de que obviamente ocurren eventos fundamentales que por ahí tiran todo abajo pero a grosso modo lo básico de una tendencia los puntos más relevantes algunos ya están dados de antes y otros están siendo calculados de acuerdo a ese algoritmo los giros sobre todo después el resto de la tendencia hay que irlo viendo pero es una muy buena pista para seguir lo que hacen los traders más no más experimentados sino los que tienen más capital porque por más que uno sea experimentado si el capital es pequeño no hay posibilidad de hacer eso tienen que ser capitales gigantescos dinero que ni siquiera nos podemos imaginar de la cantidad que es bueno entonces empieza a aparecer este otro algoritmo pero aquí vemos que con la caída que se genera este soporte empieza a ser el de abajo es el soporte que empieza a tener más validez porque el precio rebota acá después sube y ya directamente lo rompe cuando cae y lo rompe cuando sube al ser roto ya este soporte primero cuando cae acá y luego cuando sube ya esta línea ya deja de ser tan respetada cuando una línea deja de ser respetada significa que o está apareciendo otro ángulo o que ese ángulo ya directamente está perdiendo importancia que es algo que sucede siempre por eso estos ángulos hay que irlos actualizando permanentemente vamos a ver si tenemos alguno nuevo o si es que este todavía quiere seguir trabajando vamos a verlo y vemos que si buscamos coincidencias no las hay ven si yo quiero coincidir esta resistencia y esta resistencia que coinciden muy bien ya estas no lo moví al ángulo a ver el ángulo tiene que mantenerse intacto no tiene que moverse si me voy ahí coincide desde ese punto y si me voy acá abajo coincide entonces ven que el punto no era este sino que era este y miren si yo hago el zoom vean la coincidencia ven ven todas las sombras como tocan acá acá es bien prolijito esto acá salió un poquito pero es apenas entonces eso quizá signifique que todavía este ángulo dentro de todo está trabajando no está tan prolijo obviamente porque vean que acá no hay coincidencia y eso ya no es tan bueno o que quizá es momento de buscar otro a ver vamos a buscar otro ángulo acá hay que intentar acá es prueba y error chicos hay que tener mucha paciencia con el análisis técnico hay que estar quizá a veces un rato buscando ángulos hasta que detectamos el correcto a ver acá tenemos otra inclinación lo que necesitamos es probarlo y ver si funciona en el caso de que funciona una vez que lo tengamos establecido ya las líneas fijas lo próximo que vamos a hacer ahora es buscar dónde comprar y dónde vender nada más pero esto es un paso necesario y vamos a ver acá que coincide esta resistencia con este soporte y si vamos al nivel intermedio coinciden estos soportes pero bueno ese lo vamos a dejar vemos acá esta parte que estaba medio en prolija vemos que acá ya queda un poquito más prolija pero bueno me parece que tenemos que dejarlo descansar un poco al oro más allá de que este nivel está bueno no lo veo como un como un algoritmo en sí porque sigue sin ser lo suficientemente prolijo cuando es prolijo es clarísimo no hay lugar a dudas es como lo que les mostraba acá se reproduce y coincide a la perfección en este caso solo coincide aquí lo que nos estaría dando ya más como si fuese una consolidación dinámica más que otra cosa quizá lo tengamos que tratar solamente como una consolidación dinámica ¿a qué me refiero con eso? en este caso esto es una consolidación horizontal en este caso podría ser una dinámica bajista o también están las dinámicas alcistas entonces si realmente es eso ¿qué deberíamos hacer? cortar aquí el rayo para que quede solamente como una consolidación bien ahí está vamos a dejarlo así nada más vamos a ver ahora qué oportunidades tenemos recuerden cualquier duda que tengan me lo pueden hacer saber a través del chat la parte por ahí más difícil de comprender es la parte fundamental pero parece que está claro por el momento y esta parte quizá es un poco compleja pero no lo es tanto cuando ustedes ya van tomando la práctica bueno qué es lo que tenemos ahora vamos a ir rápidamente al dólar para hacer una comparación de cómo se están moviendo y aparte porque recuerdo que aquí me habían preguntado quién era Ignacio que estaba viendo el dólar y el oro fuertes así correspondiendo esa pregunta vamos a ver ahora el índice del dólar el índice del dólar lo último que había hecho era rebotar en este soporte que habíamos marcado acá que como ven es un soporte que viene desde hace mucho tiempo había hecho este soporte y también habíamos dibujado esta consolidación que se rompe bien y estos niveles intermedios ¿por qué digo niveles intermedios? porque el nivel realmente importante es este canal de acá esta línea y esta todas estas cositas que nosotros vamos dibujando acá en el medio son cosas de más de corto plazo esta línea de aquí y esta de acá es de largo plazo porque como verán la creamos el 31 de mayo es final de mayo hace muchísimo y sigue estando vigente ¿bien? entonces todo esto que pasa acá es corto plazo si a alguno de ustedes les gusta la inversión en corto plazo entonces bienvenidos a este gráfico y acá tenemos esta otra línea que también les quiero mostrar el origen de esta línea que esta es mucho más de largo plazo incluso porque vean de dónde viene viene de este soporte con este soporte y esta resistencia esto nació en agosto del año pasado que coincide con esto ¿sí? es decir que la probabilidad entonces del dólar en el caso de que siga subiendo es querer buscar primero el rebote está acá y con rebote no estoy diciendo que tenga que caer y desplomarse simplemente que nos pueda dar una oportunidad de corto nada más no lo tomen como que estoy hablando de una tragedia del dólar a ver acá tengo una pregunta se me fue Rommel dice esa vela verde de gran cuerpo rompiendo esa consolidación no es suficiente para decir que podría haber tendencia alcista o esperamos un retesteo en el nivel superior de esa consolidación en realidad cuando vos tenés este tipo de patrones es bueno esperar el retesteo que de hecho el retesteo se da porque la zona importante es la consolidación si yo lo estiro más allá de que la consolidación rompe hacia abajo y nos da el rebote acá vuelve a romper y le termina haciendo un pullback a la zona de la consolidación entonces acá está el retesteo el 1 y el retesteo 2 en el caso de que vos quisieras operar en el corto plazo repito porque estos son patrones de corto plazo esa consolidación la podés operar tranquilamente entonces con este rebote acá y este rebote acá que son los retesteos que me mencionas ¿sí? Ah en el caso de la gráfica del oro ah perdón bien bueno lo expliqué acá con el dólar vamos al gráfico bien entonces acá él me mencionaba esta vela ¿es esa? calculo que es esta la que me está preguntando bien en el caso de que vos quieras operar se puede las consolidaciones o los rompimientos se pueden operar de varias formas uno es apenas la vela cierra y vos compras a ese precio que es la forma digamos más arriesgada que hay sino si esperas el retesteo eso va a depender de tu perfil de inversor lo que no me gusta a mí de esto es que esa vela por más que sea verde tiene una sombra de rechazo muy grande no es una clímax para nada pero es una llamada de atención sumado a que es estamos en un nivel en el que acá hay un techo y acá se repite ¿sí? o sea que comprar acá por más que el precio termine subiendo es arriesgado yo no estoy diciendo que no compres tampoco te estoy diciendo que el precio va a caer lo que te estoy diciendo es que comprar en ese punto tiene un riesgo extra y el riesgo te lo da la sombra de rechazo de esta vela y el hecho de que acá hay un doble techo si realmente generado acá por esta vela porque en realidad esto todavía no es una resistencia hasta que no gira no lo es pero esta sombra te está dando una posible pista ¿sí? ahora si lo deciden hacer lo pueden hacer como les digo eso depende del perfil de riesgo de cada uno hay personas que se animan al riesgo que hacen un scalping que compran se mueven unos pips y cierran y está perfecto y hay otras personas que les gustan los patrones más prolijos o que les haga sentir más seguridad ¿bien? yo no compraría en mi caso en ese punto a mí me gustan esperar los rebotes ¿sí? entonces si vos decidís desde tu perfil de inversor y desde tu propio gusto riesgo en el caso que quieras operar rebotes podrías operar el retesteo el tema es que ese retesteo puede ser en cualquier nivel de esta línea y eso tiene también un riesgo extra porque es bajista ¿sí? y este punto lo explico muy bien y de forma más completa en a ver ya les digo cómo se llama el video un momentito porque les hablo de lo que implica entrar en compra cuando la línea de tendencia o la línea que sigue es bajista este que dice cómo manejar el riesgo este video les explica por qué es más arriesgado comprar cuando la línea va bajando ¿sí? se los explico rápidamente porque prefiero que lo vean completo en el video el tema es que si esto empieza a rebotar y hacer retesteos porque los retesteos pueden ser en cualquier lugar de un soporte así como acá puede retestear en el soporte de la consolidación o lo hizo acá lo hizo acá lo hizo acá tres veces si el precio se decide a empezar a retestear dentro de ese soporte cada vez el precio va a retestear más abajo y si yo compre acá y sigue retesteando cada retesteo que haga va a ser más abajo más abajo más abajo y cada vez mi stop loss va a estar más cerca del precio que significa que si yo compro acá y el precio sigue cayendo porque sigue rebotando en el soporte cada vez voy a tener que alejar más el stop loss y eso implica aumento de riesgo así que operar en una situación como esta es totalmente posible pero tienen que tener en consideración que el riesgo de exponerse a una compra en este punto es muy elevado ¿dónde estaban las oportunidades más claras y menos arriesgadas? en los retesteos de las zonas de origen ¿sí? por eso es muy importante que ustedes tengan instalada esta plataforma que se llama MetaTrader 4 es una plataforma gratuita se lo bajan como una cuenta demo ¿sí? cuenta demo significa que es una cuenta con dinero ficticio en el cual ustedes pueden hacer gráficos pueden simular operaciones pero no están invirtiendo dinero de verdad simplemente están simulando entonces si ustedes tienen esta plataforma instalada en su computadora lo que pueden hacer es seguirme a mí y estos gráficos que yo voy haciendo acá graficarlos ustedes en sus propias plataformas y entonces cuando detectan que el precio está llegando a un punto a un soporte que ya habíamos detectado antes lo que pueden hacer es hacer una compra simulada y ven cómo les va si les va bien mejor si les va mal no pierden dinero simplemente se va achicando el importe de la cuenta demo pero si ustedes digamos funden la cuenta demo porque pierden todo abren otra y siguen con la otra y listo el tema es que la usen para poder generar experiencia y para poder aprender a operar todos estos patrones que estamos aprendiendo que son un montón en esta sesión de hoy les mencioné muchísimos pero hemos visto muchos más y están obviamente en los videos que tengo en mis canales ahora les voy a mostrar cómo hacer para pedir esta cuenta lo pueden hacer aquí desde la página oficial de newcapital newcapitalsecurities.com copio y pego el enlace en el chat bien y vamos a ver un poquito bueno acá están siempre las invitaciones de los seminarios para que puedan participar de cada uno información del aula virtual información de cursos disponibles que ya se los voy a mostrar en un rato y aquí está también newcapitalgroup porque está formado por varias empresas y más aquí está el área de suscripciones aquí donde dice solicita tu cuenta demo ustedes completan sus datos le dan clic al botón enviar y les llega un mail que les va a dar un link para que ustedes descarguen e instalen en su computadora esta plataforma y un usuario y contraseña para que tengan acceso a su cuenta demo la pueden usar el tiempo que quieran y es gratuita y es una herramienta de estudio muy potente porque les permite simular operaciones es decir cómo harían ustedes si estuviesen invirtiendo dinero real lo pueden simular lo otro que les sugiero es que también se suscriban a los reportes diarios que son boletines informativos que es este ¿cómo se suscriben? completan los datos aquí y ya quedan registrados con el mail en la base de datos eso significa que van a recibir en su mail de lunes a viernes este boletín financiero ¿qué es esto? es un resumen de las noticias más relevantes de la jornada junto con un resumen de los eventos del calendario económico también más importantes resumen del mercado de commodities de acciones y de divisas y también señales para que ustedes operen o para que tengan de referencia y también lo comparen con sus análisis propios por supuesto todos los días se analizan 15 activos 3 commodities 6 acciones y 6 divisas el día de hoy analizamos cobre petróleo y gasolina en commodities en acciones Qualcomm Wells Fargo Bad and Beyond después Boeing Continental Resource Medlife y en divisas y también en algunas situaciones también en cripto analizamos bitcoin euro australiano dólar yen neozelandés canadiense australiano franco y libra dólar en cada activo está el gráfico están las noticias que están íntimamente relacionadas a los activos en cuestión y está aquí el precio específico para que ustedes puedan comprar o vender en el caso de que sean señales nuevas o si no también se hace un seguimiento a señales dadas con anterioridad en boletines de otras fechas y aquí más abajo están los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y algunos de los cursos más importantes por ejemplo que tienen este curso que les permite prepararse para poder rendir el examen CFA nivel 1 también tienen taller práctico de criptomonedas análisis técnico gestor de mercados financieros o valorización de empresas entre otros más que como les mostré estaban en la página estos seminarios como este son todos gratuitos se dan dos seminarios por semana ahí les muestro bien a ver que achico este chat acá los días miércoles son todos los miércoles tenemos estos seminarios de análisis en vivo el horario son bueno en el caso de que estén en Argentina sería 12.30 del mediodía en el caso de que estén en Colombia 10.30 de la mañana vean si no viven en ninguno de estos países vean qué horario les correspondería y después a la noche tenemos una semana lo hacemos el jueves y a la siguiente semana lo hacemos el martes vamos rotando una semana jueves una semana martes pero es siempre en el mismo horario el día de hoy nos tocó jueves 21.30 en la noche la semana anterior nos tocó martes la próxima semana nos volverá a tocar martes así que estén atentos para ingresar a la página y dar clic en regístrate así ya se reservan el lugar y van viendo los temas que vamos a tratar y estar pendientes qué semana cae jueves y qué semana se da el martes del seminario y obvio soliciten el boletín soliciten la cuenta demo son dos herramientas 100% gratuitas que estoy más que segura que les va a ayudar en su proceso de aprendizaje y les va a brindar información totalmente necesaria junto por supuesto a estos seminarios que también son gratuitos que también estoy segura que les va a ayudar muchísimo les recuerdo mis redes emirio bajo trader mi canal de instagram donde subo videos cortos mi canal de youtube emilia gménez trading donde están los mismos videos cortos más los seminarios y también por último mi página de facebook emilia gménez trading se llama de la misma forma que youtube donde aquí subo además de las invitaciones a los seminarios y los links para que lo puedan se puedan suscribir al seminario noticias interesantes para que ustedes complementen con la información que les brindamos por otros medios como el boletín y los seminarios el día de hoy publiqué justamente lo que hablaba Powell que es el presidente de la reserva federal los invito a que leen la noticia le dan en el traductor obviamente porque está en inglés la abren por ahí y le ponen traductor y pueden leer un poquito más sobre lo que él dice de la inflación de los bonos y demás bueno eso es todo si quedó alguna duda me la hacen saber si surgen dudas después y quieren preguntarme háganlo por cualquiera de mis redes yo con todo gusto les respondo sino también está el canal el mail de New Capital support arroba newcapital mediosec.com por cualquiera de estos medios se pueden comunicar en caso de que surjan dudas a futuro ¿sí? bueno muchas gracias a todos por haber participado por haberme acompañado es un gusto que estén acá como siempre los invito a que estén en todos los seminarios que aprovechen el 100% de la información y les deseo a todos un excelente fin de semana hasta la próxima